Apex Mobile acaba de lanzar la segunda parte de su solo temporada y solamente puedo decirles que... Oh my god, esto va a ser épico, papus. No hablaré tanto de los aspectos técnicos como de los gráficos, porque yo juego fluido, obviamente. Pero durante el video irán viendo diferentes clips, tantos míos como de otros jugadores, para que vayan haciendo sus comparaciones. Sin mencionar que puedes utilizar emuladores y ahí sí ya pones todo al máximo y a correr al campo, ¡vámonos! En cuanto a los sonidos no tengo de qué quejarme, ya que todo va bastante bien y... Vayamos realmente a lo que te vas a encontrar en Apex Mobile. En Apex Mobile tenemos a nuestra disposición una gran variedad de leyenda y... Sí, tienes leyendas exclusivas, siendo de momento Fate y Rhapsody. Aunque esto se irá ampliando, ya que Apex cuenta actualmente con 19 leyendas y eso en el modo PC. Así que aquí tengamos en cuenta que irán haciendo personajes exclusivos al parecer, así que hazte una idea de cuántas leyendas tendrás para elegir. ¡Puta madre, a fuerza tiene que ser bueno con uno! Repasemos las que tenemos actualmente en el juego de forma rápida. Básicamente es como si un depredador y un nórdico copularan. Bloodhound es probablemente la única leyenda que te recuerda su nombre antes de matarte. ¡Yo soy Bloodhound! Si tienes suerte te vas a tocar con un Bloodhound pasivo que únicamente activará su táctica. La táctica va a revelar tu posición, la de tu pelotón y la de tu ano, para que posteriormente toda su escuadra, incluyéndola, vayan a hacerte el aquello. Y si te toca un Bloodhound agresivo, ponte a rezar porque su definitiva le da poderes de bestia. Es más rápida, ve tus pisadas, ve tu miedo y por si fuera poco es como si tuviera su escáner totalmente activo todo el tiempo. Ah, y su definitiva es técnicamente infinita porque cuanto más personas mate, más va a durar. Sí, estás jodido. Así que realmente este meme no es con Octane, es con Bloodhound. ¡Oh, no! Gibraltar es uno de los mejores tanques para empezar, básicamente porque es el único. Bueno, está caustic, pero él no tiene un puto brazo con un escudo y otro que se lo saca del orto. Este conchezo madre es un rescatista por vocación y un psicópata por naturaleza. Al apuntar genera un maldito escudo que lo protege del daño durante un corto periodo de tiempo. Corto periodo de tiempo que es lo que tarda en culearte duro. Además de tirar una táctica que genera un domo alrededor suyo, que realmente no dura tanto pero basta para rescatar a alguien y a ti destruirte la autoestima a puro bombardeo. Porque su definitiva es eso, es un bombardeo aéreo. Es gracioso considerando que Gibraltar por el lore se metió en los juegos para proteger a la gente y mira, mira cómo protege. Amarás a esta condenada y le rendirás culto todos los días. No lo digo yo, así son las reglas. Tira a un robot que te levanta sin que ella tenga que detenerse para prolongar tu patética existencia con sus propias manos. A la par te deja un escudo. ¿Quieres algo más, maldito avaricioso? Su definitiva es un puto paquete de supervivencia que trae materiales aleatorios desde armas hasta escudos. A la vez haciéndole un altar donde ella es tu diosa y su dron es su heraldo. Soy main de este triple hijueputa. ¿Quieres ser Spiderman? Pues yo quiero ser más que eso. Pathfinder es un rastreador nato. Uno de sus buffos te permite utilizar una de estas mierdas y te señalará a todos los enemigos que estén en una zona. Tienes un gancho que te permite desplazarte donde te dé la gana. Eso incluye reversa. No preguntes cómo, pero es tan jodido que modifica en la realidad su conveniencia. A él no lo programas. Él te ejecuta a ti. Tienes que ejecutar, ejecutar, ejecutar... Fuiste bastante mediocre, amigo. Y como definitiva tienes, sí, otro gancho más largo, pero donde pueden ir tus amigos. Como pasiva tienes esquizofrenia. Como táctica puedes hacer básicamente esto. Y como definitiva abres un puto portal. La negra. Ah, vale, perdón. Tiras humo, pero eso es lo de menos. Esta cabrona tiene una definitiva llamada retumbar. Y ya solo por eso vale totalmente la pena. Ay, es un ataque aéreo. Alexander Knox, conocido como Caustic. Es un alemán cuya habilidad principal es de gas. Aquí ya ni voy a hacer chistes, se cuenta solo. Puedes recrear tu propia sala de gas en esta ubicación en específica. Su táctica es lanzar bombonas de gas Knox. Y su definitiva es tirar aún más gas. Ay, su pasiva es excitar a todos los cercanos en un radio cercano a sus... Te odio, jodete. No, mentira. Bueno, no tan mentira. Mirage es el personaje que menos ha utilizado. Ya que no es ofensivo ni defensivo. Lo catalogan como ataque, pero ninguna de sus habilidades causa daño. Tira los gramas suyos y puedes hacerte invisible momentáneamente. Pero cuando le agarras el truco ya sabes cuál es cuál. Pero eso sí, como desespera en las primeras partidas. Como punto positivo es la leyenda que junto con Pathfinder. Tiene la personalidad que más risa me dan. Quiero decir, mira su ejecución. Es humillante en todos los sentidos. Ahora sí, el favorito y el terror de muchos. Esta rata drogada, conejo cocainómano. Este coño de su madre es la leyenda más rápida que existe. Sus habilidades consisten en drogarse un poco y drogarse mucho. Sumando a esto un trampolín con el que prácticamente puede volar. Este maldito tiene una máquina de diálisis metida por el culo para que pueda drogarse más rápido y más veces. Ya veo. Sí, creo que lo voy a entender. Tiene sus grandes virtudes. Buena leyenda, recomendada, 10 de 10. La nueva leyenda exclusiva de Apex Mobile. Básicamente es esto. Al poner música regeneras el escudo de tus compañeros y puedes lanzar una pared inclusoria. Este es el perro al que no pudo obtener y me niego a pagar dinero por él. En resumen, retrocedes en el tiempo y haces retroceder en el tiempo a otros. Bueno, sí, no. A callar. Les rebobinas el esfínter. Finalmente tenemos a Crypto, el cual, bueno, como tal no hace nada. Aquí la verdadera leyenda es el dron. En Apex PC, Crypto igual y no es la mejor leyenda, pero uff, en Mobile. Básicamente es como si fueras Flood Home, pero un poco más potenciado. Porque aparte de que puedes detectar a los enemigos cercanos, el dron los persigue. Y con esto no solamente detectas a los enemigos, sino también las trampas. Y su definitiva desactiva el escudo de los enemigos y las trampas. Y por si no fuera poco, puedes revivir a tus compañeros con el puto dron. Así que habiéndote hecho un resumen de todas las leyendas que tenemos actualmente, vayamos a ver cómo es una partida normalmente en Apex. ¡Va, va, va! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ele que me acabo tomando! ¡Fanamica! ¡Sélojol! ¡Sélojol! ¡Va, vayamos! ¡Va, valla, vayamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡El vídeo soyONCAP! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Bueno, creo que ya he cubierto lo necesario para que te pongas a jugar, el resto ya depende de ti, hay cosas que irás aprendiendo como la variedad de armas, que quizás no sea tanta como en otros juegos, pero créeme que es más que suficiente, así que sin más que decir realmente, el juego está bastante bien. Sí, esa es mi conclusión. Sí, esa es la conclusión del video. Así que ya sabes, si te gustó dale a like, comparte, por favor comparte, me ayuda bastante, por favor. Y comenta, ya sea una sugerencia para el siguiente juego, algún tema que quieres que toque, así que yo me despido, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ruуждension! ¡Ruкими Gospel! ¡Organ ¡Gracias!